¡Suscríbete al canal! Bienvenido, un gusto tenerlo aquí. Para mí también. Bueno, con Martín Vigiano estábamos viendo un tema que le queremos preguntar puntualmente para introducirnos luego en el tema departamental y elecciones municipales, que es lo que nos interesa. Pero veíamos en un foro, Ignacio Zosnabri y otros dirigentes políticos hablaban sobre la posibilidad de que en la próxima elección nacional no haya competencia por candidaturas presidenciales en las elecciones de junio y los partidos tiendan a ir con un candidato único. Lo que además a la gente le quita hasta emoción en esa elección que no tiene voto obligatorio. ¿Usted cómo lo ve eso? Bueno, no lo veo mal. Creo que se está madurando esa idea, pero estamos lejos de esa instancia y probablemente se logren los acuerdos internos y de esa forma, bueno, la próxima elección interna se dé con la posibilidad de candidatos únicos. Desde luego la interna tendremos que hacerla porque tenemos otro tipo de competencia con candidaturas departamentales incluso. Sí, las convenciones. Exactamente. Pero evitar esa cuestión que a veces no se sale muy bien de repente. Sí, probablemente sí, probablemente tenga que ver con la unidad que hoy está madurando y moldeando, en este caso, nuestro partido. Está bien. Y lo otro que está moldeando. Claro. ¿Hasta cuándo tiene que esperar el Partido Nacional para definir estas cosas? No, hay tiempo suficiente, hay mucho tiempo. No, porque si el Partido Nacional mira para el costado, tiene a Bordaberri una figura que acapara buena parte del Partido Colorado y, bueno, en el frente hablo ni que hablar con Vázquez. Yo pienso, es una opinión muy personal, creo que el Partido Colorado está muy lejos del Partido Nacional y creo que el Partido Nacional se consolida hoy como la segunda fuerza política del país. Y, bueno, esa es nuestra expectativa. Así que, en lugar de mirar para el costado, vamos a mirar para adelante. ¿Hay quien en Unidad Nacional pueda competir con la Rañada hoy en el Partido Nacional? Bueno, hoy somos mayoría dentro del Partido Nacional. Sí, sin la calle candidato, ¿no? Sin la calle candidato, creo que el sector va a mostrar, o el movimiento va a mostrar un equipo que va a respaldar un candidato. La decisión de la calle a usted, digo, le pareció bien que hiciera... Fue un gesto muy generoso del doctor Lacalle, no solo renunciando a la presidencia del directorio, sino anunciando de que no va a ser precandidato en la próxima elección. Y eso hace que la interna se ayorne y, bueno, nos dé posibilidad a diferentes dirigentes que, bueno, tenemos la aspiración de tener responsabilidades de primer nivel. Está bien. Es interesante eso, digo, porque en realidad es parte de lo que a todos los dirigentes políticos les interesa en materia de una carrera. Creo que... Usted ha sido intendente, ministro, senador... Candidato a la vice. Candidato como compañero de fórmula. Sí. Creo que el gesto de Lacalle intenta incluso imitar lo que hizo su abuelo. Su abuelo, desde la quinta de la reñaga, ayudó al partido y a su sector a ganar la elección, a modo de ejemplo, en el año 58. Sí, claro. Sin ser candidato. Sí. En una elección muy particular donde se hace un acuerdo muy amplio, además. Y se logra la unidad del partido nacional luego de mucho tiempo. Yo creo que ese tipo de acuerdo amplio debería reeditarse para la próxima elección, donde se acuerdan la candidatura de Chicotazo, incluso... O sea, estamos hablando de lo que fue el herrero ruralismo, o sea, una elección de algún sector que no era el partido nacional, que no era... La gente del campo, el partido colorado, apoyando al partido nacional. Bueno, probablemente y ojalá que por ahí transite el recomodamiento futuro de nuestro partido. Es difícil a veces encontrar sectores que puedan ser aliados para una estrategia de San José. No es tan difícil, hay que trabajarlos. Yo tengo el ejemplo de San José, lo que se está hablando ahora de, bueno... La competencia de Montevideo. Justamente, vamos a eso, Chiruche, porque uno decía... Los resultados de Montevideo, que están mostrando una alta desaprobación de la gente, teniendo en cuenta, además, que el Frente Amplio siempre ha ganado con cómoda mayoría. Sin embargo, los números muestran que la población no está conforme con la gestión del gobierno departamental. Y eso ha generado expectativas en los partidos tradicionales de que se puede recuperar Montevideo. Ahí está el tema. ¿Usted cómo lo ve eso? La gente no está conforme con el resultado de la gestión. El resultado de la gestión es la impronta del marketing que asegura un triunfo en una elección. Lo que quiero decir con esto es que, por encima del candidato, lo más importante son los antecedentes y es el respaldo probado de una gestión. Y el tema famoso, el tema de la heladera, creo que se contrapone con lo que estoy diciendo. Es decir, nosotros ganamos con una heladera, recuerdan eso. Sí. ¿Era más pensado para la elección nacional, se decía? Creo que lo hizo mucho mal, incluso a la intendente Olivera. El Montevideo no necesita una heladera, necesita un gestor de los cambios que Montevideo está reclamando, que la población reclama. Y yo resisto a que los montevideanos, o en Rivera, o en cualquier lugar del país, se pueda votar un movimiento político que pone una heladera de candidatos. Yo quiero un actor político comprometido, hacedor, ejecutivo, transparente, ordenado, criterioso, comprometido con el futuro de cada uno de los pagos. Entre los blancos muchos han puesto, como ejemplo, lo suyo, por el tema de la gestión en San José y las reelecciones que ha tenido, ¿no? El apoyo. Y ahí, digo, ¿qué pasó en San José? Y en San José montamos un equipo, equipo que integró incluso el doctor Jorge Cerdeña, José Luis Falero, la actual... Que fueron intendentes, que fueron secretarios, la actual ministra del Tribunal de Cuentas, la contadora Beatriz Martínez, Carlos Badano, de la Dirección de Obras. Es decir, montamos un equipo que lo ensamblamos y que salimos a la cancha pronto a cumplir con lo que habíamos comprometido en una instancia electoral. Y el éxito, se logró el éxito electoral por el antecedente, por la trayectoria, pero logramos gestión que nos hace sentir orgullosos a todos de lo que hicimos. Si tuviera que destacar algo, usted decía un equipo, ¿no? Pero San José, la realidad de San José es seguramente bastante distinta a la de Montevideo, en lo que puede ser magnitud de problemas, pero hay muchos puntos que son similares de hacer obras, de mantener infraestructuras. Yo creo que es más complicado gobernar Montevideo que un departamento del interior. Es más complicado. Pero fíjese que Montevideo, el centralismo de Montevideo, acá están todos los ministerios, acá están todos los sanatorios, morir en la capital, como lo decía nuestro cantautor. ¿Qué quiere decir que es más complicado gobernar un departamento del interior? Tiene mucho más carencias. La gente en la campaña no tiene luz, o no tenía luz, no tiene la edificación rural, no tiene caminería, las escuelas no tienen agua potable, no hay liceos suficientes, no hay universidad, no hay hospitales con alta tecnología. Y las intendencias tienen que cubrir problemas nacionales. Es decir, es el poder ejecutivo, no solo departamental, municipal, sino que abarca todos los ítems que son responsabilidad también del gobierno central. Y ese modelo que usted impulsó... Y con más carencia, porque Montevideo tiene un presupuesto de 2 millones de dólares diario. Y creo que se está fallando en eso. Nuestros presupuestos... Sí, yo lo que le decía también, porque Montevideo es el 1% del territorio, pero es el 50% de la población. Y yo creo que el 1% del territorio está bien concebido, está compacto, e incluso todavía quedan espacios vacíos, huecos vacíos en Montevideo, que hay que seguir construyendo, dando los servicios, servicios decorosos, servicios como de calidad. Yo creo que... ¿Usted cree que tomando experiencia de gestión del interior, como la suya, y haciendo una competencia interesante, los partidos tradicionales, digo los partidos tradicionales para no decir el Partido Nacional, digo, la oposición, ¿le puede arrebatar la intendencia del Frente Amplio en la próxima elección? No queremos arrebatar ningún... Bueno, arrebatar, ganar... Queremos asumir la responsabilidad de demostrar a través de una gestión que Montevideo puede transformarse. Porque el Frente Amplio en el 89 llegó como para quedarse y seguir de largo y es lo que ha demostrado. Como consecuencia de las malas gestiones anteriores de los partidos tradicionales. Y ahí está la falla, y ahí está la posibilidad electoral que tuvo el Frente Amplio. Vamos a hablar sobre eso y sobre qué estrategia se puede ver desde el Partido Nacional, los partidos tradicionales. Vamos a ir a una breve pausa. Estamos en Nuevo Siglo TV. Estamos en Claves Políticas con el senador Juan Chirucci, de Unidad Nacional del Partido Nacional. Una pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!